Hola Andrés y Anita, a nombre de la mesa número 9 a todos los hermanos de Cristo Rey queremos deshacerles las más grandes bendiciones que este pacto matrimonial que han asumido sea lleno de la gracia del Señor que así como escucharon en la palabra y ustedes mismos lo prometieron vivan solamente de la gracia de Cristo y este amor que se van a tener sea cultivado por el Señor siempre que sea la cruz de Cristo la que los motive siempre a seguir juntos, a seguir adelante entendiendo que así como Cristo dio su vida por nosotros, así tú Andrés puedas amar a tu mujer hasta dar tu vida por ella y tú Anita puedas someterte al amor de tu marido, al señorío que Cristo le ha dado a tu esposo por amor a él, respetándolo y honrándolo así que Dios les bendiga mucho y estamos muy felices de esta decisión que tomaron hoy día el Señor les bendiga Andrés, Ani, estoy muy feliz igual que todos los que estamos aquí en la mesa de saber que ahora van a empezar una vida juntos estamos muy contentos, les felicitamos y esperamos que Dios esté con ustedes, que les guíe y que puedan apoyarse juntos y realmente estamos muy contentos de estar en esta celebración de ustedes los felicitamos y que Dios les bendiga mucho bueno, estamos muy felices, esta es la mesa 6 6 y queremos mandarles muchos cariños, muchos saludos encontramos que es un momento precioso en que unen sus vidas para siempre y que el Señor les dé mucha fuerza para seguir adelante y que sigan igual de felices que hoy eso, a nombre de todos bueno Anita, deseo para ti muchas felicidades, nuestra nueva vida que tú comienzas muchos cariños para ti, tú sabes que te quiero mucho la Polita también y bueno, besos y abrazos y que el Señor les bendiga muchas bendiciones para los dos Anita, Andy, te deseo lo mejor de lo mejor de esta vida y que no tenga ningún tropiezo y que todo sea un camino lleno de rosas te lo deseo de todo corazón una amiga que los conoce desde chiquititos y que les sea para siempre un matrimonio muy, muy, muy feliz lleno de familia, lleno de hijos y que Dios tenga la bendición sobre ustedes siempre en nombre de todos los colegas de la Universidad del Paraíso quiero saludar a Ani y a Andrés y desearles todas las bendiciones del mundo a ellos dos que se lo merecen mucho que su vida juntos esté colmada de amor de cariño, de respeto, de confianza y que este camino que inician hoy esté absolutamente lleno de bendiciones yo creo que es el deseo mío y de todas las personas que están hoy en esta mesa un saludo muy amoroso para Ani y para Andrés bueno, a nombre de la mesa queremos mandarle un saludo a los novios bueno, que el Señor los bendiga mucho estamos muy contentos de poder compartir con ellos y los queremos mucho así que de todos, salud salud bueno, bueno, nosotros representamos esta mesa de los Estados Unidos y de la Inglaterra no estamos más en guerra y estamos unidos en deseando a Ani y Andi muchas y muchas años juntos y un bendito en el Señor y hemos estado encantados de conocer a Ani y a Andi también y de tenerlos en nuestras vidas ha sido un privilegio gracias Ani, Andrés, les queremos dar gracias por la invitación fue muy rico estar con ustedes aquí hoy día y yo creo que de parte de nosotros Matilda, Rodrigo, Gaby, Karol y yo un deseo súper sencillo que es que además de ser marido y mujer sean mejores amigos por el resto de su vida gracias